Para fortalecer la labor por la defensa de la ley y el orden a nivel nacional. Mantener un clima de seguridad y convivencia pacífica es una ardua labor que requiere un trabajo arduo y efectivo para así cumplir con los planes trazados que van en beneficio de la ciudadanía. Parte de esos movimientos estratégicos son los cambios de mando al interno de nuestra Policía Nacional dirigida por el mayor penal licenciado Eduardo Sánchez González. La rotación y o sustitución de directores centrales y encargados departamentales de las dependencias policiales aportan el fortalecimiento del accionario institucional contra los delitos comunes y el crimen organizado.